Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión del día de hoy. Estamos agradecidos con Dios Todopoderoso por esta oportunidad que él nos regala día viernes en la fecha uno de septiembre del año dos mil veintitrés. Nuestros televidentes, seguidores a través de producciones La Grande de Sololá, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra transmisión. Felizmente estamos ya con todos ustedes para transmitirles una bonita actividad del día de hoy, como lo es la consagración de la iglesia católica San Juan Bautista en Aldea Chivarabal, Tecpan, Guatemala. Acá nos encontramos el día de hoy con los hermanos acá de la acción católica en la congregación de San Juan Bautista. Hoy estaremos participando con ellos y le daremos cobertura a la gran actividad como lo es consagración del nuevo templo acá de esta comunidad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en pantalla podemos observar ya los preparativos que están haciendo acá los hermanos porque en breves momentos estaremos recibiendo al monseñor Domingo Bueso quien es que viene desde la catedral de Sololá. Él vendrá a consagrar lo que es la iglesia del día de hoy y pues estará dirigiendo lo que es la Santa Eucaristía. Bienvenidos sean todos a través de producciones La Grande de Sololá. Estamos totalmente en vivo. Es gracias a nuestros hermanos patrocinadores que radican allá en los Estados Unidos y Canadá. Estamos muy agradecidos con Juan Carlos Zanik que radica allá en Brooklyn, New York. Sus tres hermanos que radican allá en Canadá. Ellos son Joel Zanik, Oscar Aníbal Zanik y Hugo Lionel Zanik. Los hermanos que se encuentran allá gracias a ellos. Hoy le estamos dando cobertura a esta gran fiesta espiritual. Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas, esperando que puedan compartir nuestra transmisión, esperando que ustedes puedan comentar también desde donde nos saludan, desde donde están viendo ya esta gran actividad. Hoy contamos con el Ministerio de Alabanza Juventud Franciscana. Los hermanos de la agrupación Jufra están con nosotros en la parte musical y pues quiero comentarles que en esta ocasión se está preparando una bonita alfombra para recibir a nuestro monseñor. Esta alfombra pues es de más o menos de quinientos metros. Ellos pues están preparando acá esta alfombra y pues en la caminata nos van a acompañar los hermanos de la banda San Isidro de la aldea Chetzac de Tecpan, Guatemala. Ellos nos estarán acompañando en lo que es la caminata. Se hará una caminata en recibimiento de nuestro monseñor Domingo Hueso. Bienvenidos sean todos a esta gran actividad. La agrupación Juventud Franciscana se está preparando para su gran presentación porque ellos estarán entonando bonitas alabanzas en esta oportunidad. Enveamos un saludo especial también a los hermanos acá del consejo, a nuestro presidente del consejo, hermano Alejandro Chalí, a nuestro secretario también, hermano Isidro Tzurek. Queremos enviar un saludo especial a nuestro párroco acá de San Francisco de Asís, Tecpan, Guatemala. Nuestro párroco Héctor Silvestre Camey. Él también estará acá con nosotros y pues de igual contaremos con eh demás hermanos invitados especiales en esta ocasión. Quiero enviar un saludo especial también a padre Víctor Leónel Ordóñez, a padre Jorge Mario, y pues especialmente a nuestro párroco Héctor Silvestre Camey. Ellos estarán con nosotros en la en la consagración de este nuevo templo. Bienvenidos sean todos, muy buenos días, espero puedan compartir, ya los hermanos de agrupación Jufra están presentes acá y más que listos para entonar las bonitas alabanzas. A través de producciones La Grande de Sololá, estamos totalmente en vivo para todos ustedes, es gracias a Juan Carlos Zanik, a Ian Brooklyn, a sus tres hermanos en Canadá, Joel Zanik, Oscar Aníbal Zanik, y Hugo Lionel Zanik. Bienvenidos con nosotros a agrupación Juventud Franciscana. Dele honra y gloria y dile señor en esta hermosa y preciosa mañana. Yo vine a alabarte señor. Yo vine a alabar a Dios, no vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar su nombre, vine a alabar. Yo vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar. Ben a alabar a Dios, vivir a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar su nombre. guitar solo No vine a alabar a Dios No vine a alabar a Dios No vine a alabar su nombre No vine a alabar a Dios No vine a alabar a Dios ¿A qué me dijiste tú? Vine a alabar a Dios Vine a alabar su nombre Yo vine a alabar a Dios El vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón, nueva criatura, yo soy Y en la razón, por lo que digo que, yo vine a alabar a Dios, a Dios. Vamos a darle fuerte el aplauso al Rey de Reyes, señores y señores, porque hemos venido a alabar y exaltar el nombre que está sobre todo nombre. Hermanos, hoy vamos a unir nuestras voces, hoy vamos a alabar al Rey de Reyes, señores y agradecidos con Él, porque hoy se consagra este templo. ¿Verdad? En donde están o va a estar nuestro Señor para siempre, en donde usted va a venir, va a contarle su problema, su tristeza, su dolor, su angustia. Y por supuesto, nos vamos con más de la música en esta hermosa y preciosa mañana. Hermanos, en general, por momentos de ahora, que yo quiero decir, desde la gloria, Monseñor, pues yo quiero invitar a conocer, pues, en la gloria, 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 Monseñor, María. Yo quiero invitar a conocer, hermanos. Bueno, sí, sí Bueno, bueno, muy bien, continuamos entonces acá con todos ustedes Hemos escuchado acá la información por parte de los hermanos de la directiva Que en estos momentos todos los miembros y líderes se irán allá en el lugar donde se va a iniciar la caminata Entonces las actividades acá van a continuar, vamos a estar a la espera de la agrupación Si van a continuar o bien pues nosotros vamos a saludarlos, buenos días Y pues queremos enviar el saludo entonces a cada uno de ustedes una vez más Les recuerdo que estamos acá en la consagración del nuevo templo de la comunidad San Juan Bautista Acá de Chíbarabal, Tecpan, Guatemala Acá nos encontramos en esta mañana especial, una mañana muy alegre en la fecha 1 de septiembre del año 2023 Qué bendición poder saludarlos en esta mañana, en una mañana donde todos los hermanos han madrugado para este gran día Con los preparativos también que están haciendo ahí las hermanas Y de igual manera los jóvenes también, señoritas, la infancia misionera, las guardias del Santísimo Y bueno todos los hermanos que en esta ocasión se están preparando verdad para este gran día Ahí en pantalla podemos observar la congregación San Juan Bautista Ellos nos reciben y nos dan la bienvenida en esta ocasión Las autoridades comunitarias también hoy nos acompañan en este gran día Y bueno pues toda la comunidad están acá felizmente Por allá al fondo también podemos observar allá los acólitos Ahí preparándose también para lo que es la Santa Eucaristía Y pues a 500 metros es donde se inicia esta gran caminata De igual alfombra pues este gran largo verdad de 500 metros Los hermanos lo han preparado de todo corazón y muy alegremente pues se recibe al Monseñor Que viene desde la Catedral de Sololá Nuestro Monseñor Domingo Vueso Quien hoy nos estará acompañando en esta consagración del nuevo templo Y en la Santa Eucaristía Queremos invitar a todos sus hermanos, a todos sus amigos A que se acerquen acá con nosotros Y nos acompañen a esta gran fiesta Queremos invitarlos a todos ustedes a que se acerquen con nosotros Muy bien por ahí la agrupación Juventud Franciscana Va a continuar con las alabanzas Bienvenido a este grupo de hermanos A este grupo que alaba al Señor Si tu corazón es como al mío Dame la mano, mi hermano será Dame la mano, querido hermano Dame la mano y mi hermano será Dale la mano, dale la mano y tu hermano será Bienvenido a este grupo de hermanos A este grupo de hermanos A este grupo de hermanos Dale la mano, dale la mano y tu hermano será Así es Dame la mano, dale la mano y tu hermano será Oye Jesús, oye Jesús que te invito a venir Oye Jesús, oye Jesús, oye Jesús que te invito a venir Adiós, adiós Amén, Amén 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 Y la respuesta es, y la respuesta es, bendecido, prosperado y en victoria Y la respuesta es, y la respuesta es, bendecido, prosperado y en victoria Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso por la gracia del Señor Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso por la gracia del Señor Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso por la gracia del Señor Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso por la gracia del Señor Oye mi hermano, ¿cómo estás? No me digas lo que crees más o menos al lado de la carreta Porque tú eres un juez, eres el hijo de Dios, eres un príncipe Aleluya Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Y la respuesta es, y la respuesta es, bendecido, prosperado y en victoria Y la respuesta es, bendecido, prosperado y en victoria Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso por la gracia del Señor Soy bendecido, soy prosperado, soy victorioso por la gracia del Señor Soy bendecido, soy bendecido por la gracia del Señor Rey de reyes, señores, señores, doctor de doctores A él le alabo yo Rey de reyes, señores, doctor de doctores A él le alabo yo Rey de reyes, señores, señores, doctor de doctores A él le alabo yo Rey de reyes, señores, 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 doctor de doctores A él le alabo yo Sí, señor Y para todos los hermanos que nos veis A él le alabo yo A él le alabo yo Ahí no se cuenta Disfrute este día Del Señor A él le alabo yo Bueno, agradecemos al Señor por esta hermosa mañana que nos regala Y por supuesto, seguimos con nuestro programa Por supuesto, dejamos el tiempo a nuestro hermano Que conduce el programa de esta mañana Muy bien, muchas gracias al Ministerio de Agrupación Jufra Gracias a los compañeros de esta mañana La invitación también para cada uno de ustedes y los hermanos Yo creo que ya todos se fueron Porque aquí ya está vacío Pues muy que alegre Ya que ellos ya están por recibir A nuestro bispo de la diócesis de Solache, Maltenango A nuestro Monseñor Domingo Bueso Leyva Que en unos minutos, en unos instantes Estará acá acompañándonos para esta gran consagración de esta nueva comunidad De San Juan Bautista Verá, también saludamos ahí a todos los buenos amigos Hermanos y hermanas que nos están visualizando a través de la producción Es la grande de Sololá Verá, muchas gracias Ahí a todos los que nos están visualizando Verá, dice por acá Venancio Pérez Fuak Dice, saludo desde Totonicapán Muchas gracias Dice, que Dios los bendiga Aquí les saluda Verónica García Desde Houston Soy de la aldea de Totonicapán Dice, muy bien Dice, saludos hermanos Buena transmisión Que Dios les bendiga Visualizando acá desde Nueva York Estados Unidos Dice, bendiciones hermanos Desde Canadá Muchas gracias Allí a todos los hermanos Pues que nos están visualizando A través de las producciones De la grande de Sololá Ahí están los muchachones Pues ahí transmitiendo En vivo y en directo En la plataforma de Facebook Así, mientras tanto También vamos a saludar También a los de la radio De Radio Renacer 98.3 FM Que está con nosotros También transmitiendo Esta actividad Tan, pero tan especial Así que saludos Para cada uno de ustedes Ahí los hermanos Verá que están esperando El recibimiento De Monseñor Domingo Muestro Leiva Pues la coreal invitación Para que mucha alegría Con mucho albedrío Podamos recibir Este recibimiento A Monseñor Muy bien Así que vamos a continuar Entonces vamos a dejarlos Con más cantos Con más temas Para acompañarnos En esta mañana Mientras esperamos Verá ya que Según tengo entendido Pues se estará Recibiendo Monseñor Acá unos aproximadamente 500, 600 metros Acá de la comunidad Y ahí se estará Dando una caminata Hasta acá en la comunidad Mientras tanto Vamos a seguir disfrutando Pues de la música De los temas Que traen nuestros hermanos Los maestros Del Ministerio De Juventud Franciscana Jufre Así que mis hermanos Es el tiempo de nuevamente Para ustedes Y saludos Para los que están Visualizando En las diferentes plataformas Bueno y por supuesto Nosotros seguimos Delectándonos Con el Señor En esta hermosa mañana Y por supuesto Todos los que ya están También Verdad Acompañándonos Y acompañar La procesión También Magnífico Que bueno De verdad Estamos en una mañana Maravillosa En donde Vamos a gozarnos Con el Señor Vamos a deleitarnos Con ese buen Dios Que nos ha dado La vida La salud Y por qué no decirlo Nos ha dado esa oportunidad De vida Verdad En esta hermosa mañana Nos vamos entonces Con más de la música Y con gozo de júbilo Cantemos Yo siento Señor Que tú me amas Siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que yo ciervo Escuchar Háblame Que quieres De mí Señor Tú has sido Grande Para mí En el desierto De mi vida Háblame Yo quiero estar En el desierto 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 Por eso canto Maravilla Por eso canto Con amor Por eso canto Con maravilla Por eso canto Con amor Te alabó Jesús Por tu grandeza, mil gracias te doy, por tu gran amor Heme aquí Señor, para acompañarte, heme aquí Que quieres de mí, Señor tu asito grande para mí En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero invitar, vivo y cantador, toda mi fe Mi corazón es para ti Por eso canto de maravilla, por eso canto de amor Por eso canto de maravilla, por eso canto de amor Bendito sea el nombre Señor, digno de toda alabanza y de toda adoración Bueno, queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos ven A través de producciones La Grande Sololá Aquí lo tenemos, estamos en vivo de todo color Y saludos para ustedes, los que nos ven Ahí en casa, ahí donde está sentado, si está pues en el trabajo Porque ahora todo el mundo anda con su celular Moviendo la tierra, viendo un poco el celular También se vale, si es para las cosas Señor, órale, vámonos Este, en la cocina, las hermanas ahí, torteando y viendo Pues qué bueno, qué bueno que, porque todo el mundo ahora está Nomás enciende su celular al Facebook Vamos a ver qué hay, empieza a buscar Si encuentra cosas buenas, qué bueno Es bueno que lo vean Malas, sólo pásenle por favor Porque ahora, olvídense Ahora todo está al alcance Bueno o malo, usted, usted es el quien va a escoger Cual agarrar, verdad No se puede detener, verdad Pero hoy, estamos en vivo y a todo color De este bello lugar de Tecpan, Guatemala Y por supuesto, Radio Renacer también Transmitiendo, o no sé si ya lo está haciendo Pero bueno, ya, está con nosotros Radio Renacer Bendiciones para todos, entonces, seguimos Y a su nombre, gloria Y a su pueblo, victoria Levantemos al cordero y el cordero vencerá Levantemos al cordero y el cordero vencerá Porque en el desentor, Señor, gore Porque él es Señor, el desentor, Señor Rey de rey, rey de rey, rey de rey, con solador Levantemos al cordero y el cordero vencerá Levantemos al cordero y el cordero vencerá Porque él es Señor, el desentor, Señor, porque él es Señor, el desentor Porque él es Señor, el desentor, Señor, el desentor, Señor, lo desentor Levantemos al cordero y el cordero vencerá Levantemos al cordero y el cordero vencerá Porque él es señor de señores, porque él es señor de señores Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Consolador Rey de leyes, Rey de leyes, Rey de leyes Consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, consolador Rey de Reyes, Rey de Reyes, Rey de Reyes, Consolador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, todo un soldador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, todo un soldador Rey de leyes, rey de leyes, rey de leyes, todo un soldador Ama al Señor de toda la fuerza en tu corazón y entrega a ti tu bendición Música 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 Deje en tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu andar Señor, y domina el calor. Deje en tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu andar Señor, y domina el calor. Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor. Y domina el calor, seguir en tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu andar Señor, y domina el calor. Deje en tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrado ante tu andar Señor, y domina el calor. Vamos a darle fuertes aplausos al Rey de Reyes, señores y señores, en esta mañana, ahí donde usted se encuentra, ahí donde usted está, ahí. Hermano, hermana, deleítese con el Señor, goce con el Señor, dale honra y gloria, ahí, hoy que usted amaneció bien, hoy que usted abrió los ojos, y usted dijo, wow, estoy vivo, ¿verdad? No amaneció en la otra vida, porque Dios le dio otra oportunidad. Hermanos, seguimos entonces con más, en esta hermosa mañana, aprovechando, ¿verdad? Que hoy, pues estamos con ustedes, primera vez que estamos en este lugar. La verdad, estamos en un lugar muy hermoso, ¿no? Ya podemos contemplar la belleza del Señor, a través de la milpa, dentro de un mes, más o menos, ya tenemos el otro, ¿verdad? ¡Qué bendición! Y esto solo hay en la ciudad, o en el país de Guatemala, el país de la eterna primavera, en donde podemos tener de todo, ¿verdad? Lo que son verduras y todo. Hay que ser agradecido por eso, y por eso hoy, pues le damos gracias a Dios también, porque estamos, ¿verdad? Presentes para unir nuestras voces y decirle gracias Señor por esta mañana, gracias por esta tarde también, porque no está en la tarde, gracias por este templo, gracias por esta consagración, ¿verdad? Entonces, nos vamos con más de la música, con gozo y júbilo, cantemos al Señor, vamos con... ¡Día grande! Si usted cumple años, desea felicidades. ¡Vamos con... ¡Día grande! ¡Vamos con... ¡Vamos con... ¡Vamos con... Se vio y será el arámbara siempre Y el galarado será al final más allá de la muerte Más allá de la muerte Tus coronas de rosal y espinal Y adornar tu vida y tu frente Y pues al imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Y pues al imposible sería El reír por dentro y el llorar alegre ¡Qué le fuerte! Un corazón se dio y será el arámbara siempre Y el galarado será al final más allá de la muerte Más allá de la muerte ¡Qué le llaves! Más allá de la muerte Comienza en tu vida La más linda, la más brava y valiente Y pues al imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Y pues al imposible sería El reír por dentro y el llorar alegre Tu corazón se dio y será el arámbara siempre Y el galarado será al final más allá de la muerte Más allá de la muerte Más allá de la muerte Hoy tu voz de playa de alegría Tu canción en el cielo se pierde Enfuesar imposible sería Lo que pasa dentro, lo que el alma siente Enfuesar imposible sería El reír por dentro y alegrar alegre Tu corazón se dio y se da Se dará para siempre Y el ganador será al final Más allá de la muerte Más allá de la muerte Bendiciones para todos los compañeros de hoy Verdad y por supuesto también A todos ustedes porque hoy Estamos de fiesta con el Señor Por esta consagración Que se va a hacer en esta hermosa mañana Estamos en la espera de De nuestros sacerdotes Si viene el obispo Si no pues no pasa nada Que bueno si viene no viene Pero lo más importante es que estamos felices todos Amén Así es que hermanas por favor Dense un aplauso a ustedes por ya estar presente Un aplauso para todos ustedes Que se oiga pero fuerte Como si que como que desayunaron Si fuerte Y a nuestros hermanos que nos ven también Verdad ahí nos están viendo en cámaras Pongan una buena cara hermano Una buena actitud Porque lo están viendo ahí Eh muestre los dientes Esos ojos Verdad Todo Dale todo Señor Bueno Seguimos entonces con más En esta hermosa y preciosa mañana En compañía de ustedes Y por supuesto En compañía de todos los que nos ven Porque son muchos Vamos con Ahora Dile hermano que está a la par Yo no sé lo que está a venido Pero yo vine a lavar al Señor Y a todos los que nos ven En cámaras también Dile que está a la par Oigan Y saben como vengo ahora Como siempre Alabando Yo no sé lo que está a venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que está a venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que está a venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé lo que está bendito, pero yo vine a la mano a Dios Yo no sé lo que está bendito, pero yo vine a la mano a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a la mano a Dios Aleluya Yo no sé lo que está bendito, pero yo vine a la mano a Dios Yo no sé lo que está bendito, pero yo vine a la mano a Dios Dios es sagrado que no ha venido, pero yo vine a la mano de Dios Aleluya, aleluya, yo vine a la mano de Dios Aleluya, aleluya, yo vine a la mano de Dios Aleluya, 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 yo vine a la mano de Dios Aleluya, 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 yo vine a la mano de Dios Aleluya, 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 yo vine a la mano de Dios Si los enfermos se levantaran, caminaran y te alunarán Si tu, mi hermano, te levantaras, caminaran y te alabaras Si tu, mi hermana, te levantaras, caminaran y te alabaras Si tu, mi hermano, te levantaras, caminaran y te alabaras, caminaran y te alabaras Muévase, muévase, muévase Que la montaña, que la montaña se moveran, se moveran, se moveran Que la montaña se moveran, se moveran, se moveran Si tu, mi hermano, te moveras y alabaras al Señor Levanta tus manos y alaba al Señor Alaba y glorifica con gozo y cuento Porque Él es el dueño de tu vida Él es el dueño de tu vida Le vamos alabar Él es el dueño de tu vida Él es el dueño de nuestras vidas Le vamos alabar Él es el dueño de mi vida Le vamos alabar En tus tristezas, te vamos a alabar En tus fracasos, te vamos a alabar En tus alegrías, te vamos a alabar Él es el dueño de tu vida, te vamos a alabar Él es el dueño de mi vida, te vamos a alabar Él es el dueño de nuestra vida, te vamos a alabar Él es el dueño de mi vida, le vamos a alabar En tu trabajo, le vamos a alabar En tus tristezas, le vamos a alabar En tus fracasos, le vamos a alabar En tus alegrías, le vamos a alabar Él es el dueño de mi vida, le vamos a alabar Él es el dueño de tu vida, le vamos a alabar Él es el dueño de nuestras vidas, le vamos a alabar Él es el dueño de mi vida, le vamos a alabar Él es el dueño de nuestras vidas, le vamos a alabar Él es el dueño de nuestras vidas, le vamos a alabar Él es el dueño de nuestras vidas, le vamos a alabar Él es el dueño de nuestras vidas, le vamos a alabar Él es el dueño de nuestras vidas, le vamos a alabar el Rey de Reyes, señores, señores nuestro buen Jesús porque yo sé que en un momento ha tenido tormenta, tribulación, angustia dolor, enfermedades y que no nos queda más que acudirnos a los pies del Señor hay momentos donde uno dice, ay ya los doctores, las medicinas, le voy echando me va quemando el hígado, los guiones ya no se puede, ay ya no y hay, pero nos olvidamos de lo más importante del Rey de Reyes, doctor de doctores señores, señores y al final no nos queda de otra que decirle Señor, mejor abrazo mi cruz y voy a confiar en ti, voy a compartir mi sufrimiento porque el sufrimiento que tú tuviste no es nada comparación a lo mío pero es lo que muchas veces nos olvida ¿verdad? confiamos muchas veces medicamentos doctores y todo lo demás y no confiamos en el Rey de Reyes que es la solución de nuestra vida amén por eso hermano, hermana que bendición de verdad estar compartiendo con ustedes no solo venimos a cantar por cantar sino a llevarle un mensaje al corazón a decirle hermano ánimo en el amor del Señor a compartir esa alegría de ustedes que hoy están teniendo ese es el pueblo católico esos son los católicos ¿verdad? que bonito de verdad que usted en familia va a venir y va a disfrutar del Señor a través de la música no somos nosotros no somos los que hacemos la música es el Señor que actúa a través de la música que la cual nos ha regalado esa gran bendición se ha dicho de hacerlo ¿verdad? con mucho gusto estamos ¿verdad? si usted quiere un canto solo levante la mano dile yo quiero un canto ¿cuál será? y nosotros solo echa la fichita ya empieza la música amén bueno seguimos entonces con la música en esta hermosa y preciosa mañana ¡gózate! y este canto va para nuestra Madre la Virgen María nosotros queremos cantar una canción a la Virgen María nosotros queremos cantar una canción a la Virgen María cantaremos una canción a la Virgen María cantaremos una canción a la Virgen María toda la iglesia le quieren cantar una canción a la Virgen María toda la iglesia le quieren cantar una canción a la Virgen María cantaremos una canción a la Virgen María canta cantará una canción a la Virgen María sí señor y con gozo escúbilo cantemos como le hizo de esa madre y digamos lo que hoy ha dicho mi alma la va al señor y se alegra mi espíritu en Dios mi salvador y ahora como se jubiló todos queremos cantar una canción a la Virgen María todos queremos cantar una canción a la Virgen María canta cantaremos una canción a la Virgen María canta cantaremos una canción a la Virgen María así es que aquí la esclava del señor que se haga en mí según tu palabra a la Virgen María y a la Virgen María Vamos a darle fuertes aplausos a nuestra Madre la Virgen María En esta hermosa mañana Porque gracias a nuestra Madre la Virgen María Por ese sí que le dijo al Señor Tenemos a Jesús sacramentado Tenemos en todos los templos a Jesús sacramentado Hermanos, de verdad Cantemos como dice nuestra Madre Si usted tiene ese don de la habla hermano Cántele Señor Es increíble que cuando uno se enferma Cuando los nervios empiezan a fallar Ya ni habla uno, se queda todo el mundo Y uno quisiera pero no Si usted está bien, honra y gloria ¿Puede mover los pies hermano? Pues muévase Las manos, haga ejercicio Porque el día cuando usted cae hermano Y una taza va a poder levantar Y se cae Nadie lo puede levantar hermano Por sí solo no se va a poder levantar Tiene que pedir ayuda ¿Verdad? Pero usted hoy que está sano Está bonito Está bonita Está contenta Feliz Alabe al Señor Dale esa juventud a Señor Los jóvenes Dale esa hermosura Dale esa belleza Hoy estamos de fiesta con el Señor El camino es el Señor ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Aleluya Hay caminos que llevan al amor Pero yo te quiero enseñar el mejor Hay otros que llevan al abrigón Si va por ella te la dejará de Dios El camino es Jesús El camino es Jesús Todo aquel que venga a Él No volverá a tener ser El camino es Jesús El camino es Jesús Todo aquel que venga a Él Ya no te la hacer Así es mi hermano Hay caminos que llevan al amor Pero yo te quiero enseñar el mejor Hay otros que llevan al abrigón Si va por ella te la dejará de Dios El camino es Jesús El camino es Jesús Todo aquel que venga a Él No volverá a tener ser El camino es Jesús El camino es Jesús Todo aquel que venga a Él Ya no te la hacer ¡Suscríbete! 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 El camino es Jesús ¡Suscríbete! 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 Bendiciones para ustedes los que ya están Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas Porque hoy vamos a gozarnos Por supuesto vamos a estar en armonía Y por supuesto también la fiesta de ustedes ¿Verdad? Por esta consagración Es el Señor Jesús Es el Señor Jesús que está en medio de nosotros Es el Espíritu Santo ¡Vamos! Entonces continuamos con nuestro programa Fuerte los aplausos al Ministerio Jufra de Zumpango ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Zumpango qué parroquia es? ¿San Tequepeque es parroquia? ¿San Agustín? Obispo Muy bien Bienvenidos entonces a esta bella comunidad de la aldea de Chivarabal Acá en Tequipan, Guatemala Como ustedes están diciendo Pues es la primera vez que andan por aquí ¿verdad? ¡Qué alegría! Ojalá que no sea la primera ni la última Ojalá que puedan visitar siempre acá el bello Municipio de Tequipan, Guatemala Bienvenidos y bienvenidas Buenos días a cada uno de ustedes de nuevamente Gracias por estar acá Sin duda alguna a la espera ¿verdad? De la celebración de la Santa Eucaristía Y también ya nos informan ¿verdad? De que también ya se está pues acercando nuestro Monseñor Domingo Bueso Leyva Con la cual vamos a darle una grata bienvenida más adelante Mientras tanto vamos a seguir saludando también Ahí a los buenos amigos, hermanos y hermanas Que les están visualizando a través de la plataforma de Facebook A través de las producciones de La Grande de Sololá Bienvenidos ahí a los amigos también Ahí están con las cámaras Transmitiendo esta gran alegría Como decía el hermano ¿verdad? Hace ratito son trece años de espera Imaginen ustedes son trece años de espera Para poder llegar a esta fecha Poder llegar a este día Y pues bueno gracias a Dios que ha llegado este día Después de diez, más de diez años De en proyecto, en construcción Haciendo diversas actividades Recordando fondos para que este sueño sea una realidad Y hoy vemos el resultado Vemos este majestuoso templo ¿Verdad? Está bien bonito, la verdad Ya bien llamativo Verá más adelante pues cada uno de ustedes puede pasar a verlo Mientras tanto solo puede deleitarse Verá lo que es parte exterior Ya más adelante en la parte interior Verá cómo ha quedado Pues bueno ahí usted puede tomar una fotografía de recuerdo Sin duda alguna pues esto será una actividad Que estará dentro de nuestros corazones Dentro de nuestras mentes Porque el otro año quizás los hermanos solo van a decir Bueno el otro, el año pasado Estuvimos esta consegración Verá y hoy pues ha llegado esa fecha Ha llegado ese día Pues muy alegre pues también bienvenidos a todos Verá los hermanos Porque no olvidamos fuertes aplausos Al Rey de Reyes y Señor de los Señores En esta mañana Venga los aplausos por favor mis hermanos Verá porque Él nos ha dado la vida Y nos ha dado la salud Y poder vivir Verá este día, este día Uno de septiembre del año 2023 Wow, increíble Ha pasado, ha transcurrido el año En un abrir y cerrar de ojos Hay que disfrutar Hay que vivir la vida Porque aquí en cuatro meses Si Dios nos presta la vida Pues vamos a estar celebrando un nuevo año Pues mientras tanto Pues hay que vivir Verá y vamos a darle la bienvenida También a Padre Marlon Ahí está Padre Marlon Bienvenido Padre Marlon Ya está presente Acá entre nosotros Saludando ahí a las autoridades correspondientes Bienvenido Padre Marlon A la aldea Esta bellísima aldea Comunidad de Chivarabal Así que vamos a seguir entonces Vamos a saludar también Ahí a los hermanos Que nos están escuchando A Radio Escuchas Ahí de Radio Reynacer Verá que ya están presentes Ahí los hermanos también Muy bienvenidos a todos Y a todos los que nos están visualizando Fuera y dentro De nuestro bello país Guatemala Gracias por estar viéndonos Deje ahí su comentario Su saludo Que más adelante Sin duda alguna Le estaremos dando Enviando ese saludo Así que bienvenidos a todos Y vamos a seguir Esperando A la espera De Monseñor Domingo Hueso Mientras tanto Vamos a seguir Sacándole el jugo Allá al ministerio Verá con las Bellas alabanzas Verá porque Que solo es el día de hoy Ya el día de mañana Nadie nos garantiza la vida Mientras tanto Vamos a seguir glorificando El santo nombre de Dios Allá los Amigos Allá los familiares Que pueden acercarse Un poquito más Por acá Verá que adelante Hay suficiente espacio Así que bienvenidos Bienvenidas a todos Muy buenos días Y seguimos Acá con las Bellas alabanzas Bueno saludos al padre Marlon De parte de Jufra La alabanza Bendiciones Verá y por supuesto Vamos a darle Gracias a Dios Por este día Que nos está Regalando Por este nuevo Amanecer Tan maravilloso Ayer estamos Con un calor Impresionante Y ya Como yo le decía Tarde o temprano Va a llover Pero cuando llueve Por algo En antiguo Guatemala Unos chorrones de agua Que me cuentan No sé si por acá Pasó también Es un pango Regular Más o menos Esperamos que caiga Chorros de agua Porque nuestros cultivos Lo necesitan Igual que usted Verá Si no tenemos agua Pues nos morimos No tenemos agua No tenemos comida Verá Hermanos Por eso hay que ser Agradecido con el Señor Y este canto Que vamos a compartir Con ustedes Es un canto De agradecimiento Es un canto En donde vamos a decirle Gracias Señor Por esta comodidad Que está unida Gracias Señor Por este nuevo día Vamos entonces Con un nuevo día Que amanece Hey Un nuevo día Que amanece Contemplando tu hermosura Y los pájaros que cantan Un nuevo canto Para ti Un nuevo día que amanece Un nuevo día que amanece Contemplando tu hermosura Y los pájaros que cantan Un nuevo día que amanece Un nuevo día que amanece Un nuevo canto Un nuevo día que amanece Gracias Señor Gracias Señor Por esta belleza Que nos rodea Gracias por el hermano aire Bendito sea Señor Por compartir con mi ser Con mis hermanos La alegría de vivir Con mis hermanos Mejorando nuestro actuar Y cada día Ser mejor Por compartir con mis hermanos La alegría de vivir Mejorando nuestro actuar Y cada día Y cada día Seré mejor Gracias Señor Por otro día de alegría Que tú nos da Por la vida y la salud Gracias Señor Por otro día Por otro día Gracias Señor Por otro día Por otro día Después de un calor Después de un calor Una frescura Después de un calor Un viento Que nos ventila Y nos mantiene Y nos mantiene sabroso ¿Verdad? Por eso Vamos a entonar Este hermoso canto Que lo compuso Nuestro gran santo San Francisco de Asís Bendito sea mi Señor Por el viento Las estrellas Bendito sea mi Señor Por la madre tierra Cantemos Ese canto Somos, somos, somos Jufra Jufra La alabanza Para ti Señor Y tú sea mi Señor Con todas tus que adoran Especialmente por el hermano Sol Que te parezca Que te parezca a ti Bendito sea mi Señor Por la luna y las estrellas Estas formadas Preciosas y bellas Son claras en la oscuridad Música Música Tú y yo son la gloria y el honor y toda bendita amor Mucho impotente y altísimo, mi buen señor Tú y yo son la gloria y el honor y toda bendita amor Bendito sea mi señor, por el tiempo doblado y sereno Y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara Bendito sea mi señor, por la limpa hermana agua Ella es un hielo humilde y canta, recuerda por nuestro interior Oh mi potente y altísimo, mi buen señor Tú y yo son la gloria y el honor y toda bendita amor Oh mi potente y altísimo, mi buen señor Tú y yo son la gloria y el honor y toda bendita amor Bendito sea mi señor, por nuestro hermano fuego Bendito sea mi señor, por nuestra madre tierra Produce frutos, flores y hierbas, nos sostiene y nos lleva Oh mi potente y altísimo, mi buen señor Oh mi potente y altísimo, mi buen señor Tú y yo son la gloria y el honor y toda bendita amor Oh mi potente y altísimo, mi buen señor Tú y yo son la gloria y el honor y toda bendita amor Bendito sea mi señor, por nuestra hermana fuerte Bendito sea mi señor, por nuestra hermana amistad Bendito sea mi señor, por nuestra hermana, marina too Bendito sea mi querida y ella, por nuestra hermana, yeah Bendito sea mi querida y la gloria y toda bendita amor Con mi voz y alquilismo, mi buen Señor Tuyos son la gloria y el honor, y todas bendiciones Fuertes los aplausos al Señor por todo lo que nos rodea Por toda esta creación maravillosa que aún nos queda Hermanos, continuamos en esta mañana El tiempo para nuestro coordinador de esta mañana Muy bien, fuertes los aplausos al Ministerio Jufra Que nos está acompañando en esta mañana Gracias a Dios por la visita también de ellos Acá en este bellísimo lugar de la comunidad de la aldea de Chivarabal Según les informan de que ya se está acercando Monseñor ¿Verdad? Vamos a darle esa cordial bienvenida ¿Verdad? Mientras tanto le vamos a estar esperando Si usted gusta puede también ponerse de pie Puede acomodarse por ahí también para poder recibir De una manera muy grata, de una manera muy especial A Monseñor Domingo Bueso Leyva ¿Verdad? La invitación para cada uno de ustedes también Para que ya puedan acomodarse también Ya que vendrá un momento tan especial, tan especial Por la cual vamos a darle pues la bienvenida Tan especial a nuestro obispo de la diócesis de Sololá De Chimaltenango Que ya según nos informan Que ya está muy, pero muy cerca ¿Verdad? Ya está sonando ahí las bombas Seguramente pues ya estará acercándose por acá ¿Verdad? Así que le damos la más cordial bienvenida Ahí a nuestro Monseñor Ahí a nuestro obispo Que ha hecho ese esfuerzo Que ha hecho ese espacio ¿Verdad? Ahí en su agenda Para poder acompañarnos en esta mañana Y poder hacer esta actividad tan extraordinaria De lo que es la consagración del nuevo templo De la congregación de San Juan Bautista Acá en la aldea de Chivarabal Acá en Tecuán, Guatemala Mientras tanto también vamos a estar saludando Ahí a los amigos y amigas Hermanos y hermanas que nos están visualizando A través de las plataformas de Facebook A través de la producción La Grande de Sololá Gracias ahí por estar viendo también Y mandarnos también ese saludo Ese comentario que nos ha dejado Muchas gracias ¿Verdad? Pues ahí nos informan ¿Verdad? De que ya se está acercando Monseñor Poco a poco hacia el nuevo templo Acá de la congregación de San Juan Bautista ¿Verdad? Así que mientras tanto Vamos a seguir esperando entonces Para que nos indiquen ¿Verdad? Si ya está por ahí ¿Verdad? Así que vamos a A seguir entonces ¿Verdad? Con nuestro programa Y esta hora de la mañana Una mañana tan especial Una mañana tan agradable Este día viernes Primero de septiembre Uno de septiembre Del año dos mil veintitrés ¿Verdad? Con mucha alegría También iniciamos un mes Mes patrio ¿Verdad? Así que damos La más bienvenida a este mes También que ya estamos también Acercándonos ¿Verdad? A finales de año Que Dios nos ha permitido vivir Un año más Y pues bueno Vamos a estar Pues también dando Pues esa bienvenida Entonces vamos a esperar Entonces yo creo que ya está Por ahí O vamos a ver ¿Verdad? De donde se encuentra Donde se encontrará Pues Monseñor ¿Verdad? Para darle esa bienvenida También en esta hora De la mañana Que será de mucha Bendición Que sin duda alguna Pues es de mucha Albedrío Tener a Monseñor Domingo Hueso Leiva ¿Verdad? Acá en esta comunidad Preciosa La comunidad Chivarabal Acá en Tecpan Guatemala Así que Si damos Damos cuenta ¿Verdad? Pues ya se está acercando ¿Verdad? Y a todos los hermanos Y hermanas Venga ese aplauso Para nuestro Padre Celestial Venga fuerte Esos aplausos Muy bien Y con mucha alegría Recibamos Con fuertes aplausos Verá Nuestro Monseñor Domingo Hueso Leiva Desde Nos visita Desde la Catedral De Solola Muy bien Ahí están También los hermanos De la banda musical San Isidro Labrador De la aldea Shitzak Gracias también Por acompañarnos Muy bien Ya se están acercando Los hermanos Por acá Ya bienvenidos Y bienvenidos Sean todos A cada uno de ustedes Ya me indicarán Los hermanos encargados Quien tomará la palabra Mientras tanto Le damos bienvenida Nuevamente a todos Y a cada uno de ustedes Verá Que están Por acá Esta mañana Muy bien Ahí están acercando Ya vemos Allí a los hermanos Acercándose Allí a los muchachones Alcohólicos Bienvenidos También Allí a las Guardias del Santísimo Las hermanas Bienvenidas Hermanas En este lugar Bienvenidos a todos Ahí vamos A la espera Estamos a la espera Verá que ahí viene También En la procesión Nuestro Monseñor Domingo Muestro Leiva Acompañado De esta banda musical San Isidro Lavador De la aldea De Shitzak Bienvenidos A todos Gracias Bienvenidos A todos Los hermanos Amigos Y amigas Que están Ya presentes Acá En este lugar Gracias A cada uno De ustedes Por hacer Su tiempo Su espacio Y poder Venir a visitar Y formar Parte De esta gran actividad De esta consagración Del nuevo templo De esta congregación De San Juan Bautista Que hoy sin duda alguna Pasará a la historia Quedará en las memorias De los hermanos En los corazones De los hermanos Esta gran actividad ¿Verdad? Así que ahí estamos esperando Entonces El recibimiento De Monseñor En esta mañana ¿Verdad? Mientras que esperamos También ¿Verdad? Y quien va a tomar La palabra Para este recibimiento Así que vamos a estar Esperando un poquito más ¿Verdad? Así que ya estás Está acercándose ¿Verdad? Muy bien Ahí estamos Dice Muy bien Así que les damos El tiempo Para ellos Entonces Gracias Gracias. 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 Saludos ahí para todos ustedes, donde quiera que estén. Nosotros estamos agradecidos acá con los hermanos por habernos recibido. De esta manera nosotros estamos transmitiéndoles esta gran fiesta espiritual, esta consagración que se está realizando pues ya en estos momentos. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores de producciones La Grande de Sololá. Gracias a Juan Carlos Zanik, que radica allá en Brooklyn. A sus tres hermanos que laboran allá en Canadá. Gracias a Joel Zanik, Oscar Aníbal Zanik y Hugo Leonel Zanik allá en Canadá. Gracias acá a cada uno de ellos por este patrocinio, por habernos invitado a esta gran fiesta espiritual. Nos hace difícil llevarles el audio de la banda, ya que ellos pues se han alejado otro poquito. Están pues hasta en donde están los hermanos, verdad, hasta atrás de todos los hermanos. Porque en estos momentos ya se va a iniciar el acto de la consagración y pues ya se vendrá también la Santa Eucaristía. Por ello es que nos dificulta llevarles el audio acá de la banda, pero pues ya en breve vendrá el hermano quien estará dirigiendo nuestro siguiente programa. A todos nuestros amigos y hermanos televidentes, espero puedan dejar ahí sus comentarios. Espero puedan hacerme saber en donde nos están viendo, en donde nos están visualizando en esta ocasión. Y puedan dejar ahí sus saludos, puedan dejar ahí sus comentarios también. Que con todo gusto pues daremos a conocerlo en esta ocasión. Saludos a Pablo, Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas bendiciones, felicitaciones nos dice. Pues nuestras felicitaciones a todos los hermanos de esta congregación, a la junta directiva, la junta directiva de esta comunidad, a la directiva de la construcción. También sin duda que hay hermanos del comité de la construcción que más adelante darán a conocer todo este gran proyecto. Más adelante vendrá lo que es una pequeña reseña histórica de este gran proyecto, el costo, verdad, todo el tiempo que ellos estuvieron acá trabajando arduamente para que llegara este día y poder consagrar este nuevo templo. Saludos también a Manuel Feliciano Imul, saludos a Tomás, que por ahí también está conectado, Carlos Sánchez. Serente mañana ahí para ustedes, todos nuestros amigos televidentes. Hoy estamos en Chivarabal, Tecpan, Guatemala. Acá nos encontramos en esta ocasión. Y contamos también con el Ministerio de Alabanza, Juventud Franciscana, Agrupación JUPRA, desde Zumpango, Zacatepeque. Ellos están con nosotros también en la parte musical. Y contamos también con la presencia de una banda musical, Banda San Isidro, de Aldea Cetac, Tecpan, Guatemala. Ellos también están acá con nosotros en este gran día. Y pues en estos momentos estamos esperando acá a nuestro Monseñor. Él pues se va a preparar para ya poder consagrar este nuevo templo e iniciar la Santa Eucaristía. En pantalla podemos observar a las hermanas Guardias del Santísimo también. Ellas acompañaron especialmente esta caminata, los acólitos, hermanos de la Junta Directiva, todos los miembros, amigos y muchas personas que hoy han acompañado acá nuestro párroco, nuestro obispo. Dejamos entonces ya con nuestro audio principal. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que sin duda alguna nos ha, es muy grato esta bienvenida para cada uno de ustedes. Y mientras tanto, verá, puedan acomodarse un poquito más por ahí. Ya que Monseñor también ya está a punto de acercarse en este momento. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestros sacerdotes ahí que nos están acompañando. Verá, si pueden hacer un poquito más de espacio para esto tener un poco más de orden. Y poder juntamente, pues también darle también la bienvenida en especial a Monseñor Domingo Hueso Leiva. Mientras tanto, verá, les pedimos un poquito más de orden, verá, en esta hora de la mañana. Para que juntos podamos ahí tener y presenciar esta actividad tan especial. Esta actividad tan extraordinaria que sin duda alguna va a quedar en nuestros corazones, va a quedar en nuestros pensamientos. Tenemos una actividad tan extraordinaria por la cual les vamos a disfrutar y vivir esta mañana. Así que vamos a dejarle tiempo también a uno de los hermanos, verá, para que él esté a cargo para darle la bienvenida. Una venida muy grande, una venida muy especial a Monseñor Domingo Hueso Leiva. Así que le damos el tiempo ahí a los hermanos. Monseñor Domingo Hueso Leiva Muy buenos días hermanos, bienvenido Monseñor Obispo de la Diosa de Zorachi, Maltenango, nuestro párroco Héctor, Padre Víctor, bienvenido a todos los compañeros, bienvenido a nuestra comunidad, hermanos, Consejo Central, bienvenidos a cada uno. Compartamos esa gran fiesta juntamente, esa alegría que nuestra comunidad, Juan Bautista, se encuentra con esa gran alegría y para nosotros es una gran historia de nuestra vida porque nunca vamos a volver a festejar con este día. Bienvenido también a nuestros hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz, los de nuestros hermanos de la Iglesia Evangelia Completa, Iglesia de Dios, que por primera vez estamos de las cuatro comunidades de la Renovación Jerusalén Católica, por primera vez estamos reunidos, cuatro grupos, aquí estamos, bienvenido en este momento, Dios los bendiga. Que sean más fuertes sus aplausos y con estos grabados aplausos recibimos a nuestro Monseñor, nuestro mismo de la Iglesia de Zorachi, Maltenango, a nuestro Monseñor Domingo Puesto Lento. Por favor, nuevamente los aplausos más fuertes que se escuchen en esta mañana, también a nuestro padre como Héctor, Teresa Guayana también, los expertotes también que hemos apreciado el Padre Igualdo, Padre, bueno, Don Romero, ¿verdad? Y Padre también, ¿no? Bueno, Padre, 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 ¿no? Sí. Muy bien, bienvenidos a todos y nos tenemos en el crónimo a la Iglesia. Gracias. Queridos hermanos, nos hemos reunido hoy para celebrar la Iglesia, con lo cual vemos coronados los años de esfuerzos y los sacrificios que llevó su construcción. También, nos alegra la presencia de nuestro mismo Monseñor Domingo Huesboleira, quien preside esta celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, esté en la Santa Iglesia con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos y hermanas, llenos de alegría, nos hemos reunido esta mañana para dedicar una nueva Iglesia con la celebración del sacrificio del Señor. Participemos activamente, oigamos la Palabra de Dios con fe, para que nuestra comunidad renacida en la misma fuente bautismal y alimentada en la misma mesa, crezca para formar un templo espiritual, reunida junto al mismo altar, aumente su amor cristiano. En este momento, unos representantes de la comunidad hacen entrega al obispo de la Iglesia para que sea consagrada por él. Bien, queridos hermanos, en esta oportunidad estamos muy agradecidos con el Señor, primeramente, por tan maravilloso regalo que nos ha dado en esta oportunidad por representante de la construcción del Nuevo Templo, le hago entrega de las llaves del Nuevo Templo a nuestro querido obispo de nuestra diosa y le doy a sucesión a la archipatelana. Ahora el obispo pide al párrafo que abra las puertas de la Iglesia. Entremos a la Iglesia llenos de alegría, cantamos. Música 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 Desde Jerusalén, Jerusalén está juntada, como ciudad viejo fraca, allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando a nuestros pies, tú sufrares Jerusalén. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en las tribunales de justicia, en el placer de Darí. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡isten que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Dios, Padre, nuestro fuente de luz y de vida que tanto amas a los hombres que no solo nos alimentas por su honestitud paternal sino a que nos utiliza el lugar con el rocío de la realidad y nos guías constantemente hacia Cristo en su cabeza y así has querido en tu designio misericordioso que los pecadores al sumergirse en el baño bautismal juegan con Cristo y resuciten inocentes sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno santifica con tu bendición esta agua de natura tuya para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia sea señal del bautismo por el cual, lavados en Cristo llegamos a ser templos de tu Espíritu concérenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios llegar a la Jerusalén del Cielo con Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Capitamos Amén 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 Amén. Amados a formar un solo cuerpo, en un mismo espíritu, cantamos y proclamamos un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamado Santo Martín, una misma esperanza. Amados a formar un solo bautismo, un solo bautismo, una sola fe. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Amados a formar un solo bautismo, cantamos y proclamamos un solo bautismo. Amén. Dios, Padre de misericordia, esté presente en esta casa de oración y con la gracia del Espíritu Santo, purifique a quienes somos templo vivo para su gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonemos con alegría el himno del gloria. Amén. 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 Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, le damos gracia, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra amas a los hombres que aman, Señor. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo de Padre, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra amas a los hombres que aman, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra amas a los hombres que aman, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra amas a los hombres que aman, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra amas a los hombres que aman, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra amas a los hombres que aman, Señor. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera parte de nuestra celebración, nos disponemos a participar de la Mesa de la Palabra. El templo es un lugar de encuentro con Dios. Cristo ha hecho de su cuerpo, que es la Iglesia, al nuevo templo construido con las piedras vivas que somos nosotros. Escuchemos con atención. Resuene siempre en esta casa la Palabra de Dios, para que conozcan el misterio de Cristo, y se realice la salvación dentro de la Iglesia. Resuene siempre en esta casa la Palabra de Dios, para que conozcan el misterio de Cristo, y se realice la Iglesia. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leó desde el amanecer hasta el atardecer. En la plaza que está enfrente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Esdras, todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantando para esta ocasión. Esdras sabió el libro a la vista del pueblo, pues él estaba puesto de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió. Amén. 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 Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Señor de los ejércitos, escucha mi suplicar. Atiéndeme, Dios de pacor. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu hijo. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha dado. Como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del infierno no la derrotarán. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Jesús le dijo entonces, El Señor quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Siéntense, hermanos. Este es un día grande. Es un día consagrado al Señor, así escuchamos la primera lectura, que nos invita a estar alegres, nos invita a escuchar la palabra de Dios con atención, tratar de comprender el mensaje. ¿Qué día tan grande se vuelve aquel que nosotros elegimos para dedicar al Señor, un nuevo templo y un nuevo altar, se vuelve día de fiesta, que ha de celebrarse por los siglos que vengan adelante, porque es un lugar que se consagra al Señor para el servicio de la comunidad cristiana? Tratemos, hermanos, de comprender un poquito la riqueza que contiene este lugar, que ustedes con esfuerzo lo han construido. Aquí han puesto ustedes su dedicación, su trabajo, sus recursos, y lo han hecho con alegría, y eso tiene un gran valor. Pero miren todo lo que significa. Es el lugar de la presencia del Señor. Y eso no quiere decir que es el único lugar donde Dios está presente, porque Dios está presente en todas partes. Pero es un lugar donde especialmente Dios está presente y facilita el encuentro con Él. Aquí nosotros nos podemos encontrar con el Señor. Y por eso todas las condiciones tienen que darse para que ese encuentro sea favorable. Este tiene que ser un lugar de oración. Y la comunidad tiene que hacer un esfuerzo para que este lugar esté abierto. y que pueda guardar un poco, bueno, cuidar, cuidar un poco este lugar, para que esté abierto y que cualquier hora, durante el día pueda venir quien tenga deseo y quien tenga necesidad, hacer su momento de oración y de encuentro con el Señor. por eso también aquí tiene que haber una condición importantísima es el silencio si nosotros aquí hacemos como un salón donde compadriamos y comadriamos viene un hermano o una hermana y quiere hacer su oración encontrarse con el Señor es muy difícil pero si aquí hay silencio cuando uno solo entra ya experimenta ese gozo de la presencia del Señor entre nosotros tiene que ser un lugar también que se distinga por el cuidado de la limpieza así como ahora nosotros mismos tenemos que tener cuidado de que sea un lugar siempre limpio limpio, silencio todo eso facilita el encuentro con el Señor ¿de qué maneras el Señor estará aquí presente? vamos a ver primero ¿ustedes recuerdan una palabra de Jesús que dice donde dos o tres se reúnen en mi nombre? otra vez donde dos o tres se reúnen en mi nombre? ustedes cuando vienen aquí no vienen en su nombre propio no vienen en nombre del alcalde del pueblo no vienen en nombre del gobernador no vienen aquí vienen ustedes a reunirse en el nombre del Señor por lo tanto la reunión de la comunidad en el nombre del Señor es ya una presencia ¿por qué? porque Jesús así lo quiso donde dos o tres se reúnen en mi nombre? ahí estaré yo presente tomen siempre en cuenta de que cuando ustedes estén aquí reunidos en el nombre del Señor para su oración para la celebración de los sacramentos para la celebración de la Eucaristía para la celebración de la palabra el Señor está aquí presente en este lugar es muy importante miren una vez porque ahora es muy fácil ¿verdad? hay mucha diversidad de grupos comunidades que surgen en el nombre de Jesús por todos lados pero a un católico que tenía más de 60 años alguien le pregunta usted ya se encontró con Cristo eso es un ganchito un poquito frecuente usted ya se encontró con Cristo y el católico dice no, no me he encontrado con Cristo 60 años de pertenecer a la iglesia de frecuentar la iglesia y no era consciente de haberse encontrado con el Señor por eso hay que tener conciencia de ese encuentro con Jesús cuando venimos aquí y nos reunimos en su nombre luego la otra presencia fundamental es en su palabra aquí fundamentalmente ustedes van a venir a escuchar la palabra de Dios el sacerdote el sacerdote el catequista el predicador van a tratar de explicar un poquito esa palabra pero lo fundamental es lo que el Señor le está diciendo y es probable que o el sacerdote o el catequista o el predicador no logren decirle o explicarle lo que el Señor le ha dicho a usted lo importante es escuchar esa palabra y acogerla atesorarla recibirla con fe con amor con gratitud pidiéndole al Señor que nos dé su espíritu que nos ayude a comprender esa palabra que se nos da tenemos que atrevernos a tener el oído siempre atento a ver que dice la palabra de Dios que me dice que dice a esta comunidad la palabra y ser obedientes a esa palabra las comunidades cristianas se forman en torno a la palabra de Dios que les va guiando les va iluminando les va fortaleciendo va como dándole forma dándole figura va configurando esta comunidad cristiana la lectura del libro de Nehemias que hoy escuchamos dice que se leía desde el amanecer hasta la tarde la palabra de Dios y la gente escuchaba con atención y lloraban al escuchar las palabras de la ley como iba penetrando esa palabra la vida de la comunidad la vida de los hermanos es palabra de vida es palabra eficaz es palabra que sana es palabra que salva escuchar aquí con atención la palabra de Dios la esencia es en el sacramento especialmente la eucaristía por eso el altar se consagra se dedica se consagra porque es el lugar del sacrificio aquí sucede un sacrificio y por eso nosotros creyentes cristianos renunciamos a cualquier otro sacrificio que tal vez nuestros antepasados usaban en la religión antigua sacrificio de animales o cualquier otra cosa nosotros renunciamos porque el único sacrificio que nos salva es el de Cristo el que ha dado la vida por nuestra salvación el que es Dios ha dado la vida por nosotros ese sacrificio se renueva y se actualiza aquí en este altar eso es una maravilla porque el mismo y único sacrificio salvador de Jesús está actualizándose hoy está realizándose hoy para que nosotros tengamos en él la salvación luego vienen también todos los otros sacramentos que se van a celebrar aquí en este lugar el bautismo tal vez alguna vez la confirmación la penitencia el matrimonio todos los sacramentos se pueden celebrar aquí en este lugar y el Señor se hace presente viene a nuestro encuentro mediante los sacramentos de hecho una definición buena de sacramentos es eso encuentros con Cristo con Cristo vivo encuentros con nuestro salvador todos los sacramentos son encuentros con Cristo salvador la otra presencia hermanos muy importante es la persona del ministro especialmente cuando se celebra la eucaristía se celebran los otros sacramentos porque el ministro cuando está aquí en el altar no está en su nombre propio yo puedo venir un día veniros a visitar a saludar es otra cosa pero cuando el ministro está aquí en el altar o cuando está en el confesionario o cuando está en el bautisterio bautizando actúa en la persona de Cristo independientemente de quien sea actúa en la persona de Cristo por eso dice oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes es el sacrificio de Cristo Cristo que está en la cabeza y que está en el cuerpo cabeza y cuerpo Cristo está presente en el ministro como cabeza está presente en la comunidad como el cuerpo de Cristo ven cuánta riqueza de presencia del Señor ustedes van a experimentar aquí en este lugar en esta casa de oración ahora hermanos tenemos que tener también muy claro que esta es la casa donde la comunidad se reúne donde el pueblo de Dios se reúne el pueblo de Dios es el templo vivo eso escuchamos hoy en la segunda lectura ustedes son la casa de Dios no sólo que ustedes tienen una casa ustedes son la casa de Dios ustedes son el templo de Dios es cada uno de nosotros es la comunidad templo de Dios casa de Dios y por eso la importancia de que nos cuidemos que nos respetemos que nos ayudemos que estemos atentos a quien tiene mayor necesidad para ir a su encuentro socorrerlo ayudarlo porque esa es una realidad muy especial ustedes son la casa de Dios es fácil a veces reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía pero descuidamos que cada uno de nosotros es templo es casa del Señor cuando nosotros nos encontramos en la calle o cuando tenemos una visita en una casa tenemos que recordar que somos templo de Dios amarnos cuidarnos respetarnos es es una necesidad es como un mandato es una orden precisamente porque somos casa de Dios el templo que Dios edifica somos nosotros es la comunidad y esta comunidad pues tiene este templo para su encuentro para su oración para seguir creciendo como comunidad y por último hermanos escuchamos el evangelio según san mateo hay una pregunta que es muy importante quien soy yo dice Jesús quien soy yo en este lugar ustedes van a recibir siempre una palabra que les va a ir ayudando para comprender quien es Jesús necesitamos comprender bien quien es Jesús para orientar nuestra vida en él y por él y no dejarnos llevar por otros caminos ni siquiera el sentimentalismo que a veces se mete en las comunidades cristianas es suficiente y tampoco es necesario para ese encuentro con Jesús porque si nosotros sentimos o no sentimos el Señor estará aquí presente hace falta que lo crea es importante creer en esa presencia a veces uno siente algo a veces no siente nada yo a veces me doy cuenta escucho como algunos tratan como de forzar un poquito el sentimiento para experimentar la presencia de Dios y no es necesario porque el Señor estará aquí presente hay que comprender quién es Jesús y distinguir que una cosa es la devoción pero lo que nos va a dar la salvación es el seguimiento de Jesús a veces hay mucha devoción la devoción está el agua bendita está el incienso están las candelas eso es mucha devoción y está bien pero en cuanto nos ayuda a ser seguidores de Jesús cómo piensa Jesús cómo actúa Jesús cuáles son los valores que movieron la vida de Jesús todo eso tenemos que aprender para ser seguidores de Jesús entonces vamos a tener personas nuevas familias nuevas nuevas comunidades siguiendo al Señor Jesús Jesús quiere que sus discípulos tengan bien claro quién soy yo pero dice tú eres el Mesías tú eres el Hijo de Dios reconociendo que es el Mesías que es el Hijo de Dios entonces todo lo que queda es seguirlo porque en él está la salvación y una vez que Pedro hace esa confesión de fe tan hermosa Jesús le dice tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré sobre esta piedra edificaré mi iglesia miren cómo comenzó la iglesia la iglesia comienza con Jesús con los apóstoles que reciben el Espíritu Santo y son enviados a evangelizar a todos los pueblos ese ese es el comienzo de la iglesia y por eso la iglesia es apostólica porque nace en Cristo con los apóstoles ahí comienza la vida de la iglesia sobre esta piedra edificaré mi iglesia por eso volvemos a lo mismo este es un templo la iglesia verdadera somos nosotros es la comunidad sigamos creciendo hermanos que este lugar santo les ayude a ustedes a seguir creciendo en Cristo a seguir creciendo en el amor en la fraternidad a seguir construyendo la paz en medio de las familias y las comunidades a seguir dando testimonio del amor que Dios nos tiene a nosotros seguir siendo testigos del Señor Jesús que así sea creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios que ha sido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo y con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén cuando celebramos los sagrados misterios participamos de la liturgia del cielo por eso en este momento al iniciar el rito de la dedicación de esta Iglesia y de este altar invocamos la intercesión de la Iglesia triunfante cantando las letanías de los santos nos ponemos de rodillas oremos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso quien de los corazones de los fieles ha hecho para sí templos espirituales y juntemos nuestras voces con la súplica fraterna de los santos Señor Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Santa María Madre de Dios santos ángeles de Dios San Juan Bautista San José San Pedro San Pablo Santa María Magdalena ruega por nosotros San Esteban ruega por nosotros San Ignacio de Antioquía ruega por nosotros San Lorenzo ruega por nosotros, santa serpetua y felicidad, ruega por nosotros, santa Inés, ruega por nosotros, san Gregorio, ruega por nosotros, san Agustín, ruega por nosotros, san Basilio, ruega por nosotros, san Atanasio, ruega por nosotros, san Martín, ruega por nosotros, san Benito, ruega por nosotros, santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros, san Francisco Javier, ruega por nosotros, san Juan María Viané, ruega por nosotros, santa Catalina de Siena, ruega por nosotros, santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, muestras de la muerte eterna. Líbranos Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos Señor, nosotros que somos pecadores, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, líbranos Señor, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero, glanos en tu servicio Santa, ellos, lorga por nosotros, solenos, right? De rogamos gloriados, para que asistas, nos fortalezcas en tu servicio santo, Te rogamos, óyenos, para que consagras esta iglesia. Te rogamos, óyenos, Jesús, Hijo de Dios vivo. Te rogamos, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Te pedimos, Señor, que por la intercesión de Santa María Virgen y de todos los santos, aceptes nuestras súplicas para que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre, sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano reunido en la unidad, te adore en espíritu y en verdad, y se construya en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. Dios nuestro, Santificador y guía de tu iglesia, celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas, porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre, con rito solemne, esta casa de oración, en la cual te honra con amor, se instruye con tu palabra, y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la iglesia a la que Cristo santificó con su sangre para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como Virgen excelsa por la integridad de la fe y madre fecunda por el poder del Espíritu. Es la iglesia santa, la viña elegida de Dios, cuyos armientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto al reino de los cielos. Es la iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el santuario construido con piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te dignes impregnar con santificación celestial esta iglesia y este altar, para que sean siempre el lugar santo, una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo, que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles reunidos junto a este altar celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad y todos sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que lleguen gozosos a la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el Obispo se quita la casuya, toma el gremial, ungirá con el Santo Cristo el altar y los muros de la iglesia. El Señor santifique con su poder este altar y esta casa que vamos a ungir para que expresen con una señal visible el misterio de Cristo y de la iglesia. Cantemos. Tu eres Pedro y sobre esta piedra, edificare, 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 edificare mi iglesia. Bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 El saquero de paz, de armonía y amor, ayuda a los hombres a encontrar a Dios. Bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. 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 se aspire siempre el aroma de Cristo. Si oye un ruido a nuestro alrededor, nos hay quienes llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú, mi corazón abre, te empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios. Hay ángeles volando en este lugar y en medio del incierto encima del altar subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó. Solo sé que está lleno de ángeles de Dios porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Apaga el infierno y disipa el mar Brille en la iglesia la luz de Cristo para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la verdad. En este momento, se secará el altar, se cubrirá con el mantel, se colocarán las floreros y los candelabros. vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Siguemos dando gracias a nuestro reventor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra aclaman al Señor. Ha hecho maravillas, inmenso es su amor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Unidos como hermanos, venimos a tu altar. Que llenes nuestras vidas, que llenes nuestras vidas, que llenes nuestras vidas, de amor y de amistad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En daddy. La luz del nuevo día, en ti en la oscuridad, que brille en nuestras vidas, en ti en la orilla. Que brilla en nuestras vidas, la luz de la verdad. Vea la luz en nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La rosa que nos salva, es Cristo nuestro Dios. Seguimos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Los cielos y la tierra, aclaman al Señor. Maestro maravilla, inmenso es su amor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Iniciamos la liturgia eucarística presentando el pan y el vino. Cantamos. Iniciamos la gloria. Iniciamos la gloria. Iniciamos la gloria. los esfuerzos y sudores que ofrecemos hoy Señor. Después será tu cuerpo, después será tu sangre, después será el destino de tu amor. Después será tu cuerpo, después será tu sangre, después será el destino de tu amor. Señor, te ofrecemos nuestra juventud. Señor, te ofrecemos nuestra juventud. Estas manos y estos dones, te ofrecemos hoy Señor. Estos cantos y estas flores, te ofrecemos hoy Señor. Después será tu cuerpo, después será tu sangre, después será el destino de tu amor. Después será tu cuerpo, después será tu sangre, después será el destino de tu amor. Señor, te ofrecemos nuestra juventud. Señor, te ofrecemos nuestra juventud. La alegría de este día que nos canta la misión. Que ilusiones y esperanza, te ofrecemos hoy Señor. Después será tu cuerpo, después será tu sangre, después será el signo de tu amor Después será tu cuerpo, después será tu sangre, después será el signo de tu amor Señor, te ofrecemos nuestra juventud, Señor, te ofrecemos nuestra juventud. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratos, Señor, los dones de tu iglesia gozosa, para que tu pueblo reunido en esta casa santa, obtenga por estos misterios la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Tú has hecho del universo un templo de tu gloria, para que tu nombre sea glorificado en todas partes, pero además no desapruebas que te sean dedicados lugares apropiados para celebrar los divinos misterios. Por esta razón, por esta razón, dedicamos a tu majestad llenos de júbilo, esta casa de oración, edificada por el trabajo humano. Aquí se prefigura el misterio del verdadero templo, se anuncia la imagen de la Jerusalén del cielo. Porque en el cuerpo de tu hijo, nacido de la Virgen fecunda, tú hiciste un templo consagrado a ti, donde habitara la plenitud de la divinidad. Además, fundaste la iglesia santa como ciudad, construida sobre el cimiento de los apóstoles, cuya suprema piedra angular es el mismo Jesucristo, la cual ha de edificarse con piedras escogidas, vivificadas por el Espíritu Santo y unidas por la caridad. Donde serás por siempre todo para todos, y donde ha de brillar permanentemente la luz de Cristo. Por él, Señor, junto con todos los ángeles y santos, te alabamos llenos de alegría, diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Bosaná en el cielo! ¡Bosaná en el cielo! Santo eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía también esto que seIGN y que seентовan ese sentido que este sueño Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Mártires, San Juan Bautista, San Francisco y todos los Santos, por cuya interacción confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, pregui en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Domingo, al orden episcopal, a los presbíteros y de aconoce a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, dirijamos nuestra oración al Padre confiadamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señorac jest. Venga a nosotros un reino, háganse tu voluntad, que la tierra como el consuelo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo no sé qué está en la tentación, y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Con el odio de Dios, que grita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Padre de Dios, que grita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Padre de Dios, que grita el pecado del mundo, que grita el pecado del mundo, la luz, la paz, la luz, la paz. Padre de Dios, que grita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Padre de Dios, que grita el pecado del mundo, la luz, la paz, la luz, la paz, la luz, la paz, 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 la paz. la cena del Señor. Como renuevos de olivo alrededor de la mesa del Señor están los hijos de la iglesia, aleluya. Si estamos preparados, acerquémonos a comulgar con un corazón dispuesto, cantamos. Eucaristía, miséreo de amor, eucaristía, comida de paz. Hoy comemos de lenta menta, hoy nos unimos al comulgar. Ven hacia ti, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven hacia ti, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo, eucaristía es un regalo. En esta misa lo celebramos, todos unidos de comunión. Ven hacia ti, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven hacia ti, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Tú, mi hermano, tienes vestido cuando te acercas a tu vulgar. Y en esta fiesta, Cristo te invita, Dios es tu vida, comparte tu paz. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es tu vida, Dios es tu vida. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es tu vida, ven al altar. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es tu vida, ven al altar. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es tu vida, ven al altar. Ven, saciarte, ven al altar. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es tu vida, ven al altar. Ven, saciarte, ven al altar. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es tu vida, ven al altar, Dios es tu vida. Ven, saciarte, ven al altar. 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 Sacramento de la Iglesia. Ya María conseguida, sin pecado origina, Ya María conseguida, sin pecado origina. ¡Infinitamente sea alabado! 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 Buenos días, Monseñor. Padre Víctor Rodoñez, que también nos acompaña en esta actividad, fiesta, celebración para esta comunidad. Padre Ubaldo, el Padre Bartolomé, el Padre Marlon, como vicarios también de esta parroquia. Y a cada uno de ustedes, también veo al Consejo Central de la Acción Católica, y otros que también han sido invitados, ya sea como decía Monseñor, esa mano de obra, ese trabajo de todos. Seguro que muchos han colaborado, que no están acá presentes, que están por los Estados Unidos o por Canadá, porque esto ha llevado su tiempo. agradeciendo a Dios y que eso también sea una realidad. Le damos fuerte aplausos a nuestro obispo, que pues... Está en medio de nosotros, ahí sí que en medio de sus actividades. Sabemos que también vendrá el 6 de septiembre, que será miércoles, si iríamos al Tablón, pasaríamos por esta ruta y regresaríamos por Choatzunuj, pero siempre en esa visión de ir conociendo nuestra comunidad parroquial, que es bastante extensa. Pero también fuerte aplausos al Padre Víctor, que ha sido parroco y ahora pues está también con nosotros. Al Padre Ubaldo, que es de acá y trabaja en esta parroquia, le da también su fuerte aplauso por aquí. Al Padre Bartolomé Calén, también de esta parroquia y está. Al Padre Marlon, que le ha tocado venir a acompañarles, preparar esta celebración. Con esta consagración de altar y dedicación del templo también, y hace el segundo que hace nuestra parroquia, ya estuvo en Chichoya, allá en San Juan Pablo Miki, ¿verdad? Ahí estuvo el año pasado Monseñor y ahora acá. Y poco a poco irá conociendo nuestra comunidad parroquial. Pues gracias a cada uno de ustedes por la preparación, por la bienvenida. Y bueno, ahí estamos para servirles y gracias siempre por su comprensión, por su colaboración siempre en la parroquia. Y como párroco, pues a veces también, pues coordinar un poco ciertos detalles que siempre les he dicho que vayan preguntando para que todo vaya realizándose conforme lo que la verdad se espera de una comunidad. Que Dios les bendiga siempre y bienvenido a los que también vienen de otros lugares. Que tengan una feliz fiesta. Que pasen los hermanos que van a agradecer ahora a algunos representantes de la comunidad. Buenos días, Monseñor. Buenos días, Padre. Padre Héctor. Buenos días. En nombre de Dios y en nombre de nuestra comunidad, les agradecemos sinceramente con una gran alegría por haber consagrado nuestro nuevo templo. Dios los bendiga como representantes de Cristo. Dios los fortalezca. y en este momento les damos las infinitas gracias. Sientan ustedes como la gran alegría que sentamos nosotros. Gracias por el Padre Héctor de habernos apoyado en diferentes formas. gracias Padre por todo lo que amaba que nos hiciste y nos tomaste en cuenta si no fuera la coordinación de ustedes Dios sabrá que había pasado pero muchísimas gracias en nombre de Dios en nombre de nuestra comunidad les agradecemos al mismo tiempo le dejamos el tiempo a nuestro compañero Dona pero antes de todo fuerte el aplauso a nuestro Padre Héctor porque si lo merece alabado Señor Jesucristo muy buenos días Monseñor buenos días Padre Héctor y a todos los sacerdotes que Dios se los bendiga, que tengan una buena mañana en estos momentos les vamos a pasar en un momento muy especial de agradecimiento, también reconocimiento por este proyecto que se ha llevado a cabo y es una realidad para esta comunidad los que están felices y contentos fuertes los aplausos a Dios Padre Celestial por esta oportunidad que se les da y por ello pues tengo un listado por acá donde nos dice de la siguiente manera vamos a entregar algunos reconocimientos a los sacerdotes que tenemos acá presentes al momento que se entrega el reconocimiento como iglesia católica a favor de brindar fuertes aplausos hacia ellos muy bien vamos a dejarle el tiempo entonces a un representante, a un ministro al hermano Claro Zurek que estará bien a entregar palabras de agradecimiento y entrega de reconocimiento a Monseñor por la consideración del templo muy bien el tiempo para usted hermano Monseñor en nombre de la comunidad San Juan Bautista Chivarabal su presencia para nosotros es un símbolo de unidad y luego me atrevo a entregar este reconocimiento a su persona que dice de la siguiente manera la congregación San Juan Bautista de la aldea Chivarabal Tecpan, Guatemala otorga el presente reconocimiento a Monseñor Domingo Bueso Leiva por la consagración del altar y del nuevo templo dado en el 1 de septiembre del 2023 en la aldea Chivarabal Tecpan, Guatemala firma presidente del consejo Alejandro Chalí Salomón Ismael Sancir García presidente de construcción Monseñor que tenga la bondad de recibir Más fuerte los aplausos por favor a nuestro Monseñor Domingo Bueso Leiva muy bien vamos a seguir entonces entrega de reconocimiento a nuestro párroco Padre Héctor Camé por el hermano Alejandro Chalí por el Padre Héctor por hacerse presente para que el tiempo soy hermano Buenos días Padre de nuevamente pues nos conocemos siempre mañana a ver reunión de consejo nos chocamos de nuevamente Padre en este momento como presidente del consejo le hago entrega este pequeño reconocimiento ya se dio la leída es lo mismo que dice Padre para ahorrar tiempo porque el tiempo sí muy bien muchas gracias por el apoyo Padre Héctor Camé seguidamente también tenemos entrega de reconocimiento a Padre Víctor Lionel Ordóñez por las gestiones de fondos económicos de la construcción del templo a cargo del hermano Ismael Sancir el tiempo es para usted hermano Padre Víctor muy buenos días estamos altamente agradecidos con el Señor que nos ha regalado esa bendición tan grande en nombre de la comunidad San Juan Bautista le hago entrega este pequeño reconocimiento reciba con mucho cariño para parte de la combinación guarda los aplausos de nuevamente y también tenemos la entrega de reconocimiento a Padre Jorge Mario como parte de la gestión de construcción pero por motivos múltiples no se pudo estar presente por acá donde quiera que él se encuentre por favor le demos buenos aplausos de igual manera vamos a entregarle reconocimiento para que ahí sus compañeros sacerdotes pues quizás se lo pueden llevar llevarlo entonces no se quien nos puede ahí recibir el reconocimiento y darle también al Padre Jorge Mario pues en nombre de nuestro Señor Jesucristo que es nuestro Padre y a nombre de la congregación San Juan Bautista le hago entrega este reconocimiento al Padre Jorge Mario que no se encuentra pero sin duda llegará al destino de este cimiento y sin duda pues lo conservará en un lugar adecuado y seguro para su vida espiritual muy bien y también por último tenemos a entregar el reconocimiento para la hermana Ana Cristina aquí secretaria parroquial por su entrega en las gestiones de la ayuda internacional que está a carga de la hermana Cristina Alba muy bien tiempo para usted hermana pues bien en esta hora de ya llegando al mediodía pues aquí le entrego este reconocimiento a nuestra secretaria de la parroquia ya que si no fuera por ella estuviera moviendo gestiones de papelería no nosotros hubiera encontrado ayuda pues el reconocimiento nos dice así la congregación San Juan Bautista de la aldea Chivarabal Ticpan Guatemala otorga el presente reconocimiento a Ana Cristina aquí secretaria parroquial por el apoyo incondicional en las gestiones de carácter administrativa para la construcción del nuevo templo dado el 1 de septiembre del 2023 en la aldea Chivarabal Ticpan Guatemala pues es un gusto entregarle este reconocimiento hermana que Dios le bendiga y le dé más fuerza para que usted tenga más sabiduría y entendimiento muy bien que esos aplausos sean más fuertes hemos engrado en este punto entonces no tienen nada más que agregar los hermanos de lo contrario dejamos de tiempo nuevamente a los sacerdotes muy bien fuertes aplausos para Reyes y señores los señores ahora vamos a dar la bendición y muchas felicidades a todos por este nuevo templo que han construido que el esfuerzo que han hecho que los ha mantenido unidos que pueda seguir a lo largo de la vida esos frutos que vienen de trabajar juntos de hacer esfuerzos como comunidad que puedan disfrutar ustedes de los frutos a lo largo de toda su vida el Señor esté con ustedes que Dios Señor del cielo y de la tierra que los ha reunido hoy para la dedicación de esta iglesia los haga abundar en toda clase de bendiciones que el mismo que quiso congregar a su hijo en su hijo a todos los hijos dispersos les conceda hacerse templo suyo y morada del Espíritu Santo y que así purificados por su gracia puedan tener a Dios habitando en ustedes y llegar a poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre vayan en la paz del Señor tenemos gracias a todos y y y ¡Gracias! 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 Y de verdad que hay hijos de Dios Hay Acción Católica Gracias también por los hermanos Como lo vuelvo a repetir Por primera vez La Iglesia Evangélica Prícipe de Paz La Renovación Carismática Iglesia de Dios Evangelio Completa Estamos unidos Hoy en este momento A esta gran fiesta Gracias hermanos Y desde ya Tal vez aprovecho un minutillo gracias a los hermanos que nos están visualizando en diferentes partes del mundo gracias hermanos que nos apoyaron con esta gran fiesta muchísimas gracias Dios los bendiga donde se encuentren solo les quiero decir que no se olvidan de Dios solo les quiero decir que no se olvidan de sus familias ánimo en el trabajo luche y gracias por el apoyo más tarde pasaremos el listado de esos hermanos esos hermanos migrantes que si nos apoyaron en esta gran fiesta bueno hermano de momento de hay almuerzo para todo desde ya acomodarse donde se puede hermano cocidas y Dios van a preparar algo nuestras hermanas que no preparar algo y vamos a disfrutar no es una gran cosa pero para nosotros con gran corazón compartir gracias a nuestro hermano del consejo que nunca nos han dejado siempre siempre luchemos pues hermanos mañana nos veremos otra vez en las cosas de Dios alabado sea alabado sea Jesucristo o y Gracias. 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 Bueno, muy bien, una excelente tarde para todos ustedes. Gracias por la preferencia. Ya de esa manera se ha finalizado lo que es la celebración de la Santa Eucaristía. Qué alegre, qué bonito fue ese encuentro con Jesús sacramentado. Gracias, gracias acá a nuestro párroco, a nuestro obispo, quien en esta ocasión nos ha visitado desde la Catedral de Sololá. Nuestro obispo, verdad, pues que ha estado felizmente acá con nosotros. Gracias también a toda la comunidad San Juan Bautista, hermanos de la Renovación Carismática Católica y también los hermanos de la Iglesia Evangélica. También están acá con nosotros en esta ocasión. Monseñor Domingo Hueso desde la Catedral de Sololá ha venido para esta consagración del nuevo templo de la comunidad San Juan Bautista, aldea Chivarabal, Tecpan, Guatemala. En pantalla podemos observar también estas imágenes aéreas para que usted pueda ver en este lugar hermoso donde hoy estamos acá en Chivarabal, Tecpan, Guatemala. Acá nos encontramos en esta oportunidad. Saludos entonces ahí para todos ustedes, donde quiera que estén, a toda la comunidad presente. De igual manera, pues los enviamos, les enviamos un saludo especial en esta oportunidad. Gracias a quienes están conectados y viendo nuestra transmisión, gracias a Daniel Ramírez, de dónde, en dónde es, nos dice, nos pregunta por ahí, pues estamos acá en aldea Chivarabal, Tecpan, Guatemala. Hoy estamos con la Acción Católica, los hermanos de la Acción Católica han consagrado felizmente este nuevo templo en donde hoy en adelante tendremos acá a Jesús sacramentado en esta iglesia. En esta iglesia, en esta comunidad, usted puede venir y pues a tener, verdad, ese encuentro, ese momento importante, especial con Jesús sacramentado. Así que enviamos entonces ahí nuestros saludos a todos ustedes, donde quiera que estén, espero puedan dejar ahí sus saludos, espero puedan dejar ahí sus comentarios, verdad. Con todo gusto le daremos leída acá a cada saludo, a cada comentario, pues que usted nos vaya dejando acá en esta transmisión. Estamos en la hora 12 del mediodía, más 13 minutos, pues pudimos observar, verdad, durante la Santa Eucaristía, que nuestro Monseñor estuvo indiciendo, verdad, ungiendo lo que es el Sagrado Altar, en donde pues están los cuadros, verdad, de la diacrucis, las imágenes, las flores, las candelas, verdad, pues en esta ocasión se ha hecho esta consagración. Vamos a hacer un pequeño corte con ustedes y pues ya en breve estaremos de vuelta a través de Producciones La Grande de Solola. Gracias.